hola y gracias por estar aquí en este nuevo episodio de factoría de habilidades la entrevista de hoy trae información valiosísima sobre cómo ser más productivo mantenerte motivado y diseñar tu propio estilo de vida lamentablemente he tenido dos fallos técnicos en el primer minuto se ha fijado completamente la imagen luego se arregla pero a partir del segundo minuto mi micrófono deja de funcionar bien y se comienza a escuchar un ruido de fondo la conversación se escucha y se entiende bastante bien pero el sonido es muy mejorable te pido mil disculpas y espero que disfrutes del episodio de hoy con isabel sánchez y juan y olivares te doy la bienvenida a factoría de habilidades un programa semanal para aprender nuevas herramientas que te ayudarán a ser mejor profesional de la mano de profesionales en diferentes sectores de los negocios en esta primera temporada centramos las herramientas en habilidades para el emprendimiento y hablamos con expertos que traen trucos herramientas y más concretamente habilidades para ser emprendedores de éxito hoy en factoría de habilidades traigo a isabel sánchez y a juan miguel olivares mejor conocidos como isa y juan mi de la empresa proyecto y comunidad más y mejor quienes vienen a hablarnos hoy de productividad isa y juan miguel son socios pareja y tengo que decir que casi gemelos han seguido una trayectoria profesional prácticamente idéntica ambos ingenieros informáticos con máster en gestión de proyectos y pasión por las redes sociales los negocios online y el emprendimiento juntos fundaron cubis una plataforma de marketing de contenidos que conecta marcas con más de 5000 medios de comunicación para difundir sus contenidos a través de estos medios y de las redes sociales de influencers su proyecto actual y en el que en mi opinión mejor define su personalidad quienes son como personas quienes son como profesionales es más y mejor una plataforma dedicada a crear emprendedores de alto rendimiento a los que ofrece herramientas para ser más productivos mantenerse motivados y crear su propio estilo de vida isa y juan mi la pareja más inspiradora que he conocido muchísimo tiempo buenos días gracias por estar muy buena sebastián qué nervios con esta súper presentación yo me voy yo me voy ya bueno es lo que tiene tener ese contenido en vuestras webs es verdad que los comentas de que somos gemelos a nivel de carrera profesional sí que es verdad que ha sido igual pero que no tenemos nada que ver luego a la hora de la forma de ser y chocamos mucho en el día a día también pero bueno de eso también se trata la fuerza de la pareja no totalmente es supongo tener esa visión a futuro complementarse con personalidades yo creo que es una receta fantástica y vosotros lo estáis demostrando chicos cómo nace más y mejor y por qué pues más y mejor nace a finales de 2014 justo por noviembre 2014 más o menos fue cuando empezamos a hacer algo dentro del dominio más y mejor y fue por un clic que yo hice en un evento americano en el social media marketing world que compramos las entradas para para ir a este evento y nos dijimos nos vamos a viajar por américa vamos a empezar a darle caña a esto y a compartirlo en más y mejor y justo el 25 de enero lanzamos la página web 25 de enero de 2015 y nos fuimos seis meses a viajar por eeuu y nació como pues un blog de viajes para contar lo que vivíamos por allí lo que íbamos haciendo los vídeos que subíamos y si realmente fue un punto de inflexión en nuestra vida que después de estar con cubis ya un tiempo que ya facturábamos y tal y otros proyectos que teníamos en internet pues dijimos venga es el momento de dejar los trabajos pedir una excedencia por si acaso no porque a la familia siempre la familia siempre se queda más tranquila si le dices que una excedencia puede volver y decidimos pues eso irnos a viajar y compartir más y mejor pues nuestra experiencia pero inicialmente no teníamos aún un modelo de negocio definido teníamos un lead magnet que era un pequeño libro que regalábamos a los suscriptores eso sí lo teníamos claro que queríamos empezar con eso por lo menos empezamos con tres artículos en el blog y a partir de ahí pues la gente le fue gustando lo que compartíamos se iban uniendo al canal de youtube para ver las cosas que hacíamos en eeuu y poquito a poquito fuimos creciendo fuimos formándonos y dándole valga la redundancia forma a lo que a lo que a lo que hoy en día es más y mejor es muy bonito como hablábamos al principio comenzar teniendo una visión aunque no sea muy clara pero al menos allí a donde ir eso que te llame que ese magnetismo esa positividad no lo sé es algo que yo llevo tiempo viviendo y es una de las cosas que más me atrae de vosotros como compañeros como socios como amigos como bueno todo lo que he podido ver de vosotros desde que nos conocimos en mayo el año pasado en la conferencia de cuantos chicos vosotros sois expertos en productividad y las entradas que publicáis tanto en el blog como en el la página de facebook que está creciendo como la espuma y en vuestro canal de youtube dejáis clarísimo que tenéis una metodología de trabajo muy clara muy precisa cómo es un día normal en las vidas de isa y juanme bueno depende de si estamos viajando o no realmente un día normal no es tan fácil de definir porque cada según el mes y tal tenemos un estilo distinto cuando estamos viajando pues estamos un poco más libres pero sí que es verdad que los momentos en los que estamos creando cosas creando un lanzamiento un curso y tal pues sí que tenemos una estructura muy concreta para realmente ser productivos y poner y conseguir ese objetivo y bueno pues suele ser una rutina por la mañana bloques de tiempo sobre todo sea tener muy claro cuál es la planificación para agendarlo en en este caso en el calendar no y nosotros nos basamos mucho en la rutina o sea qué es lo que vamos a hacer en el en esa semana que nos va a acercar a tener ese alto rendimiento ya sea pues ir al gimnasio meditar comer bien en fin todo lo que sea lo que forme parte de la salud y a partir de ahí meter en bloques de tiempo lo que tengamos que hacer en esa semana según nos dicte la planificación semanal mensual o trimestral nos gusta mucho eso de partir en en bloques de tiempo y en hacer lo que lo que todo informático hace no el dividir vencerás para que pues el proyecto que estés montando pues sea más fácil de trocear y poder incluso delegar las partes que de las que tú no quieras encargar pero un día normal nosotros nos levantamos meditamos que ya por fin tenemos ese hábito digamos implantado ya todos los días meditamos estiramos desayunamos bien porque hay que tener energía y entonces pues empezamos a trabajar en la tarea más importante vale no miramos redes sociales ni email y nada de eso es hasta la mitad de la mañana por lo menos nada de emails y redes sociales y bueno una vez que ya hemos acabado esa tarea pues seguimos con otras pero ya nada más que con eso sientes que el día te ha cundido no y no tienes esa sensación de acabar diciendo se me ha ido el tiempo y no sé qué he hecho y no he avanzado no una cosa interesante es que no estamos en la misma habitación o sea isa está aquí en el salón yo estoy en otra habitación o sea no nos vemos en todo el día entre comillas a no ser que tengamos una revisión o reunión con alguien o lo que sea estamos cada uno en su puesto o sea que no no tenemos esa distracción de oye has visto esto no sé qué métete aquí pincha aquí dale aquí no sé qué no no cada uno tiene su planificación y en base a eso pues vamos ejecutando muy bien muy bien bueno el trabajo que estáis haciendo con la página de facebook es brutal estáis cada día publicando post ya sea con solamente imágenes y una frase o artículos o vídeos en los que motiváis a la gente le dais ese empujoncito que necesitamos cada quien y sobre todo los domingos haces hincapié en la importancia de comenzar la semana no el lunes sino el domingo en la tarde o el domingo en la noche para que una vez nos levantemos el lunes ya comencemos a trabajar no a pensar en qué es lo que tenemos que hacer y perder ese tiempo y eso a mí me parece una recomendación fabulosa en vuestro perfil de twitter el de más y mejor concretamente os situáis en murcia en san diego y en chanmai que no son tres ciudades que estén particularmente cerca es que en octubre del 2016 quedamos bueno quedamos en septiembre comimos en madrid y os ibais a los dos días a grecia durante todo un mes y he visto en el facebook de juan mí hace dos días que estáis a puntito de iros eeuu durante todo un mes dentro de muy poco tiempo esto bueno deja en evidencia lo que decís en vuestra página web lleváis proyectos online que os permiten trabajar y viajar por el mundo de manera simultánea cuáles hábitos son necesarios para no perder el norte y lograr que el trabajo salga bien cuando se trabaja cuando se trabaja viajando quiero decir pues sobre todo lo que comentas de la planificación y la revisión semanal sea para nosotros el tener al menos una vez a la semana si no todos los días cuando estamos en casa así que todos los días hacemos también esa revisión diaria para ver qué tenemos que hacer mañana y planificamos el día de mañana esa noche de antes pero si estás viajando y no tienes tanto tiempo por lo menos una vez a la semana pararte ver ver lo que has hecho ver qué tienes que hacer la semana siguiente intentar cuadrar ese planning con lo que tengas que hacer del viaje si estás viajando y con las tareas que tengas que avanzar eso para mí es fundamental porque si no va pasando el tiempo y como que vas perdiendo el rumbo vas olvidándote de tus objetivos y llega un momento que dices a ver no sé para dónde voy entonces eso es fundamental y luego el tema de la salud de la nutrición del ejercicio yo creo que hay dos fases que son fundamentales no el tema de visualizar lo que quieres o sea tener muy claro qué es lo que quieres conseguir rodearte de la gente correcta es decir si tienes que pagar cursos de formación con los mejores para que ellos te ayuden a avanzar por el camino que ya han recorrido y sobre todo tomar acción no los famosos doers no que dicen los americanos el hacer cosas hacer que las cosas pasen que las cosas sucedan y acercarte cada día un poquito más al objetivo que te has planteado en ese mes o en ese trimestre no si notas que pasan los días y no estás avanzando algo falla no algo en algo estás algo estás haciendo mal o deberías revisar tus objetivos o digamos el seguimiento de tu métrica no por hacer un pilar como decía un pilar nuestro diario ya sea viajando no es cuidarnos y comer bien dormir bien hacer ejercicio porque eso va a hacer que tengamos la energía a tope para poder realmente avanzar no y ser productivos porque la mayoría la gente no se da cuenta pero yo creo que viven al 60 por ciento de su capacidad así si llega porque no te cuidas no haces ejercicio no tienes esa energía para rendir al máximo y para dar todo tu potencial no entonces esos pilares son básicos para poder dar lo mejor de nosotros eso que comentas isa ahora mismo sobre la alimentación yo lo he vivido en bueno en carne propia en los últimos meses yo he pasado por un proceso de bueno un cambio de hábitos alimenticios como nutricionista he perdido 10 kilos me he quitado completamente las las harinas blancas los azúcares pero este fin de semana mi mujer me invitó por mi cumpleaños que se aproxima a roma y el fin de semana me lo pasé comiendo pasta lo mal que estado durmiendo este fin de semana las ojeras con las que me levanto una pesadez pesadez es impresionante cuando tienes hábitos alimenticios y no solamente te cuidas en cuanto a cómo comes sino en cuanto a cómo en cuanto descansas evitar alcohol o exceso de alcohol es que tienes una energía completamente renovada y el cerebro funciona de una manera mucho más ágil y realmente nosotros nos gusta hablar de esto a nivel de la fuerza de voluntad porque el cerebro la fuerza de voluntad que tenemos es se alimenta de la glucosa y entonces cuando tú comes alimentos de un alto índice glucémico como son las harinas la pasta todos los azúcares pues te da ese subidón de energía momentáneo que como que de repente tienes puedes hacer pero al cabo de media hora una hora de bien el bajón y ese bajón ya es lo que te dan ganas de dormir la siesta o ya no te concentras no puedes hacer lo que tenías que hacer no entonces la clave es comer cosas que te den una energía sostenida tipo la avena o sea carbohidratos pero de absorción lenta no que te den esa energía prolongada durante todo el día y que puedas estar a ese nivel óptimo no también es cierto que mucha gente usa el típico necesito tomar algún yo sé algún refresco no que me estimule o cada dos horas necesito tomarme un café una coca cola lo que sea no y en realidad no necesitas eso lo que necesitas es levantarte moverte oxigenarte beber agua y que tu cuerpo entre otra vez en otro estado no no estar todo el rato sentado por eso nos gusta mucho lo de los bloques de tiempo cada 50 minutos descansa 10 o cada 30 minutos descansa 5 para digamos no acostumbrar a tu cuerpo a estar en esa postura y llegar a cansarlo de estar en el mismo sitio dicen que sentarse es el fumar del siglo 21 que es tan dañino pasarse el día entero sentado casi como fumar no conozco los datos ni me he leído ningún estudio pero mucha gente está en esta nueva corriente y en los podcast que escucho esto lo he oído muchísimo chicos viéndoos desde fuera transmitís muchísima pasión equilibrio y éxito pero todos sabemos que la vida perfecta no existe incluso los grandes han tenido momentos de bajón momentos de crisis momentos de fracaso contadnos una historia de fracaso en vuestro proceso de desarrollo profesional y qué habríais hecho diferente con lo que sabéis hoy con las habilidades que tenéis hoy en día fracaso la verdad es que hemos tenido decenas de fracaso o sea podríamos contarte un montón porque cada iniciativa que lanzamos no todas salen igual de bien o sea que desde que empezamos en 2008 a hacer pruebas en internet pues ha habido tropecientos fracasos no quizás yo diría como el mayor o el que quizás tenemos ahí más dentro no sería el no haber empezado antes a emprender no es decir hemos pasado mucho tiempo en la empresa privada sin formarnos con los mejores sin dejarnos asesorar por gente que ya estaba a años luz de nosotros y hemos entrado tarde quizás en el mundo emprendedor como tal a lo mejor desde 2012 2013 que empezamos ya más en serio y creo que ese ha sido quizás el mayor error ¿no Isa tú estás de acuerdo? Sí realmente es que llevamos muy poquito tiempo emprendiendo como para haber tenido así un gran fracaso a nivel del negocio ¿no? pero sí que es verdad que a nivel de toda la trayectoria profesional pues quizás estuvimos demasiado tiempo ahora viéndolo en perspectiva demasiado tiempo intentando escalar puestos en la típica carrera de la rata en una empresa ¿no? querer subir y ganar más dinero y tal y pensar que eso era el camino que es lo normal es que ahí está casi todo el mundo ¿no? y hasta que llega el momento que dices pero si yo lo que quiero es poder tener más tiempo más libertad poder viajar pero bueno que más vale tarde que nunca y realmente no nos gusta ver los fracasos como fracasos sino como aprendizaje o sea que creo que hemos llegado y no es poco y ahora estamos aquí y claro que tenemos fallos continuamente y errores y cosas que lanzamos y no salen como queremos pero intentamos aprender de todo. Hay una regla que nos gusta mucho ¿no? que ahora mismo estamos estos días sobre todo aplicando al 100% que es la famosa ley de Pareto ¿no? el 80-20 hay veces que decimos no es que esto tiene que estar perfecto no no tiene que estar perfecto hay que lanzarlo hay que ver qué dice la gente y el 80% del tiempo ya ya lo has dedicado a mejorar ese producto no te tires el otro 20% haciendo tonterías ¿no? mejorando un detalle un color no 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 lánzalo ya está ya irá tendrás tiempo de digamos de mejorarlo por el camino ¿no? no pararte hasta que esté al 100% hecho ¿no? más vale hecho que perfecto ¿no? como decíamos. sí 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 y esto yo creo que nos afecta en todo en la vida yo que trabajo con personas a las que les cuesta hablar en público por este miedo al ridículo miedo escénico como se le quiera llamar muchas no se atreven a dar el paso porque bueno los por el juicio negativo por no quedar del todo bien por decir algo que los deje mal por meter la pata y en el fondo una frase que me dijo mi amigo Jack Vincent al que entrevisté para para esta temporada duele más el el regret el ay cómo es la palabra el arrepentimiento el arrepentirte de lo que no has hecho ¿no? claro que que el ahora no me sale la frase me saldrá en algún momento en la entrevista pero si duele más el arrepentimiento que el rechazo normalmente no damos ese paso por miedo al rechazo esto que hablan tanto el síndrome del 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 impostor el impostor por si se dan cuenta de que no somos perfectos en el fondo ese rechazo no es más que una película o ese miedo al rechazo no es más que una película y cuando ocurre no es tan grave y lo que pasa es que mucha gente no da el paso por ese miedo y al final como muchos hablan en ese lecho de muerte duele más al fin y al cabo ese arrepentimiento que el propio miedo al rechazo que en el fondo no es tan grave el otro día estábamos en el social media care con con víctor martín y con raimón sansó y fue muy curioso porque lo que comentaba raimón iba muy al hilo de lo que tú estás comentando ¿no? que todos somos como él lo llamaba factorías de dios que todos podemos crear lo que lo que queramos en nuestra mente y darle forma con las acciones correctas ¿no? entonces si tienes miedo a empezar si tienes miedo al rechazo miedo al fracaso nunca vas a empezar a hacer nada ¿no? entonces crea lo primero aquí y después trata de ejecutarlo cuanto antes tomando acción hacia lo que tú quieras ¿no? por lo tanto una recomendación práctica es da el paso tan pronto como puedas sin duda vale con tantas herramientas y plataformas y aplicaciones disponibles a día de hoy para emprender para hacer negocios y todas estas cosas da la impresión de que cuando las usamos todas o muchas de ellas como que hemos hecho muchas cosas pero luego al final nos damos cuenta de que no hemos hecho prácticamente nada porque como dice la típica frase que mucho abarca poco aprieta ¿cómo os mantenéis vosotros productivos y qué consejos más allá de la del descanso los hábitos saludables pero me refiero en el uso de herramientas y aplicaciones para ser productivos ¿cómo os mantenéis vosotros productivos y qué consejos podéis dar a los emprendedores para mantener un alto nivel de productividad con las herramientas que hay disponibles seleccionando las más adecuadas? pues es que precisamente hoy en día el hecho de que haya tantas herramientas y tanto para elegir es uno de los problemas que tenemos los emprendedores en general ¿no? porque lo quieres probar todo quieres hacerlo todo quieres estar en todos sitios y esa multitarea y eso querer como tú dices abarcar mucho al final hace que no avances en nada ¿no? entonces el principal error es querer hacer muchas cosas a la vez y no avanzar en ninguna nosotros intentamos no darle muchas vueltas a las herramientas ¿vale? que sí que usamos pues algunas herramientas Evernote para tomar notas Google Calendar Evernote Google Calendar para planificar ahí el día Kanban Flow para las tareas pero más allá de eso es el propio sistema el que te va a hacer que avances ¿no? el ser capaz de tener tu objetivo proyectos, tareas, todo alineado para que te dediques a eso y no estés a muchas cosas a todo lo que cualquier estímulo que te viene se te puede ocurrir una idea o sea los emprendedores estamos siempre queriendo empezar cosas nuevas teniendo nuevas ideas y si vamos si caemos en el error de querer ir tras de todo eso al final no acabamos nada ¿no? y tenemos que acabar cosas entonces hay que centrarse en una cosa detrás de otra para realmente ver resultados y cuando ya como decía Stephen Covey ¿no? hay que centrarse en el cuadrante 2 de lo importante no urgente si estamos siempre con interrupciones y con muchas veces por ese tema de las herramientas ¿no? que estamos pendientes de cuál es la última herramienta que ha salido a ver si este tío está haciendo esto en Periscope seguro que a mí me va a funcionar también entonces tengo que ponerme en Periscope o en Facebook Live o no sé qué o sea hay tanta herramienta posible disponible que nos perdemos ¿no? céntrate en qué es lo importante para ti y trata de avanzar eso ¿no? si tienes que escribir en tu blog si tienes que escribir fuera si tienes que no sé hacer vídeos o si tienes que hacer un webinar para captar gente o sea céntrate en qué es lo que tú quieres hacer de verdad y olvídate de las influencias más allá de tus objetivos ¿no? porque si no nunca vas a poder tomar acción ¿no? como herramienta yo diría a lo mejor este año quizás la que más nos ha gustado Everwebinar ¿no? puede ser una de las que más nos ha ayudado también a apalancar automatizar sí herramientas que automaticen los procesos para poder tener más tiempo para ActiveCampaign también otra herramienta muy buena también para temas de email marketing automatizado o sea las herramientas son necesarias pero no hay que volverse loco y hay que tener claro cuál es tu objetivo y si esa herramienta ahora mismo te hace falta porque cada negocio pasa por muchas fases y un negocio que está empezando no se puede va a validar su idea que es lo que tiene que hacer ¿vale? sin embargo es lo que está no os estoy escuchando os he perdido pero los últimos 15 segundos no me digas no hemos tocado nada ¿ahora? ¿ahora mejor Sebastián? vale sí ahora perfecto pues decías Issa que no hay que perderse en las herramientas continuamos así que no hay que perderse en tantas herramientas y tener claro cuál es tu objetivo y según la fase del negocio en la que estés pues elegir realmente lo que te hace falta pero no no querer hacerlo todo claro esto nos pasa porque estamos siempre mirando ejemplos y comparándonos con otros pero a veces nos comparamos con alguien que va 10 años por delante entonces estamos comparando peras con manzanas ¿no? no tiene sentido a Ramit Sethi esto se lo escuché hace hace tiempo yo lo sigo desde hace bastante tiempo y él dice que el gran error de la gente que comienza a emprender es que se enfoca demasiado en las tácticas y deja a un lado la estrategia y es completamente al revés primero te planteas una estrategia y sobre esa estrategia decidir cuáles tácticas necesitas para llevar a cabo la estrategia en función de en qué momento te encuentres del proceso de emprender aprendimiento y dejar de pensar en que la competencia o tu vecino está usando Periscope como habéis dicho vosotros todas las redes sociales había así por haber SEMIC o CPC o todo lo que haya disponible bueno puede que sea adecuado para ti en ese momento pero puede que no por lo tanto primero marcarse una estrategia y a partir de ahí decidir cuáles herramientas utilizáis ¿cuál sería para vosotros entonces el primer paso para un emprendedor para marcarse un sistema como le llamáis vosotros o una estrategia que es lo primero en lo que tendría que pensar alguien que comience a emprender para dejar las tácticas a un lado y marcarse una estrategia adecuada? Yo creo que en este caso lo primero que tiene que hacer es estando en la fase 1 o 2 como decimos nosotros la 1 es la idea la 2 el arranque 3 consolidación 4 escalar ¿no? como para llevar el negocio al siguiente nivel si estás en la fase 1 o 2 de idea arranque necesitas validar tu idea necesitas contarla al máximo número de gente posible ver si hay competencia no asustarte porque haya competencia porque eso quiere decir que hay mercado y testearla cuanto antes si es un blog si es un producto un servicio yo aconsejo siempre empezar por servicios ¿no? porque si ya sabes hacer algo lo más fácil va a ser que ayudes a otras personas con lo que sabes hacer ¿no? si ese saber hacer lo puedes validar y puedes empezar a facturar con tus servicios pues ya tienes tu idea validada ¿no? a partir de ahí pues puedes como se dice productizar ¿no? crear un infoproducto que te ayude a apalancar tu tiempo que no tengas que intercambiar horas por euros sino que puedas directamente tener un paquete de un producto que se pueda vender solo sin tú tener que estar ahí ofreciendo ese servicio y a partir de ahí pues ver cómo poder escalar ¿no? cómo poder pasar al siguiente nivel realmente en la fase esa inicial de idea la mejor herramienta es el networking y el hablar con la gente y el validar y olvidarte de tantas herramientas y cosas y centrarte en validar y hablar con la gente muchas veces nos enfrentamos o en el cara a cara con mucha gente a gente que no tiene nada claro es que no sé qué hacer y dices vale si no sabes qué hacer tendrás que formarte ¿no? tendrás que primero empezar a ver qué es lo que más te gusta cuáles son tus referentes quién porque si no sabes qué hacer es porque no tienes el aprendizaje correcto en ese área ¿no? no puedes decir no sí a mí me gustaría no sé ganar dinero en internet siendo youtuber ¿vale? pero ¿sabes hacerlo? ah no pues no sé pues claro pues entonces fórmate primero ¿no? intenta comprar un curso éxito con vídeo por ejemplo ¿no? empieza no sé de qué me suena empieza a formarte y a partir de ahí pues verás qué posibilidades tienes o qué es lo que más te gusta ¿no? no solo hay que seguir el camino de la persona de tu mentor sino puedes tener varios mentores varias personas que tengas como referentes 10, 15, 20 personas que te guste su web, su estilo y a partir de ahí pues ver qué te encaja de cada uno de ellos y empezar tú a crear tu propio camino ¿no? Sí señor, sí señor. Si pudierais elegir una sola ¿cuál sería la habilidad más importante para emprender y cómo podemos comenzar ya a desarrollarla? y si tenéis opiniones distintas pues quiero escuchar primero a Isa y luego a Juan y me interesa entrar a vuestras cabecitas. La verdad es que es complicado de quedarse con una sola habilidad para emprender porque hay tantas cosas que hay que aprender cuando te metes en este camino que no te enseña nadie en ningún sitio que por desgracia el sistema educativo esa parte de emprender la tiene totalmente olvidada y hay miles de habilidades que deberíamos saber pero yo diría que la primera es la autogestión ¿no? el ser en la disciplina, el ser capaz de ponerte a hacer lo que tienes que hacer ¿no? porque vemos mucha gente, nosotros tenemos una encuesta de bienvenida en el blog y mucha gente preguntando por el problema principal y tal y la mayoría de la gente nos dice que le falta fuerza de voluntad y disciplina para hacer lo que tienen que hacer es como que no, esa autoreclusión, el autocontrol ese no lo tienen desarrollado y claro, así sin ser constante es muy difícil que llegues a conseguir un objetivo ¿no? entonces yo diría esa a mi me gusta mucho, esa por supuesto creo que es básica a mi me gusta también mucho la parte de visualizar lo que se llama visualización creativa ¿no? ahora mismo con el tema de la meditación quizás hay una parte que se toca ¿no? en la meditación y la visualización aunque a mi me gusta más la parte de visualizar cuando ya estamos a punto de acostarnos después de haber leído, de haberte tranquilizado ¿no? entrar a la cama ya para dormir, no para hacer sexo u otras cosas ¿no? sino para dormir en ese punto que tu cerebro está calmado, tu mente está tranquila y ya vas a conciliar el sueño pensar cómo te gustaría verte de aquí a 5 o 10 años ¿no? es decir, dónde quiero llegar, con quién me quiero relacionar, qué quiero hacer hacer ese ejercicio de visualizar y preguntarte por ejemplo qué harías si fueras el mejor del mundo en eso que te gusta ¿no? esa forma de pensar te va a acercar sí o sí a los mejores porque si fueras el mejor del mundo por ejemplo el mejor youtuber del mundo ¿qué harías? pues estarías en los mejores eventos estarías en contacto con los mejores youtubers crearías tú tus propios eventos tendrías un libro o tendrías un curso, en fin todo ese camino de preguntarte qué harías si fuera el mejor te va a acercar no solo a ser el mejor sino a seguir siéndolo ¿no? o sea que... es verdad que la capacidad, la habilidad de imaginar por muy básica que es pero se pierde y esa capacidad de imaginar es indispensable para un emprendedor el ser capaz de crear cosas en su mente antes de crearlas en la realidad y por desgracia cuesta mucho cuando te lo han ido quitando ¿no? y te han ido metiendo por un camino establecido luego no eres capaz de ver cómo te gustaría verte en tu vida de aquí a 5 años a 10 años sin saber el qué, el qué quieres no puedes llegar a eso ¿no? lo primero sería saberlo y no se trata de ser como mucha gente dice mira es que esto es muy chulo, es muy flipado no, no, no estamos hablando de eso sino de tener tú claro en tu mente qué quieres y dar pasos para conseguirlo ¿no? y evidentemente solo no vas a llegar es prácticamente imposible que lo consigas o yo no te lo aconsejo ¿no? es llegar solo es mucho más enriquecedor rodearte de gente que te pueda ayudar pues o bien a lanzar un curso a darle visibilidad a tu canal de YouTube a hacer un artículo invitado en tu blog en fin, colaboraciones, networking creemos que es una de las bases ¿no? para eso sí señor, sí señor esto último que comentabais sobre la visualización no sé en qué momento de la vida nos arrebatan la creatividad y ese deseo ferviente de explorar que traemos de fábrica como niños y la verdad que la visualización ayuda muchísimo a esto y también sumaría que ayuda a algo de lo que he estado escuchando y leyendo recientemente con Robert Shardini la importancia del foco el foco de atención cuando hablas a otra persona hace que cuando hablas de eso en concreto sea mucho más fácil persuadir a la otra persona de hacer algo al respecto de esto la presuación como le llama a él y es que es el típico ejemplo cuando no te quieres comprar un coche no ves los coches pero cuando te quieres comprar un coche y has elegido el modelo de repente comienzan a aparecer todos estos coches y ya todo tu ser tus ojos, tus oídos, tus sensaciones están presentes atención selectiva atención selectiva porque el cerebro el cerebro en realidad no está hecho para tener atención selectiva sino para quitarse cosas de encima y cuando se quita cosas de encima pues lo que haces es que no prestas demasiada atención a nada pero cuando estás poniendo tu foco de atención sobre algo pues es mucho más fácil encontrar las oportunidades que se presentan y tomar las decisiones más adecuadas pero bueno sobre esto podríamos hablar durante horas y horas muertas pero es verdad que si sabes el qué si tienes claro el qué y realmente lo sueñas y lo deseas el cómo pues poco a poco a ver, tienes que dar pasos tú y tienes que estar dispuesto a avanzar pero poco a poco el camino va apareciendo si de verdad tienes esa fe yo estaba convencido de que no sabíamos cuándo si más tarde o más temprano pero tú nos ibas a hacer una entrevista yo cuando estén en el segundo récord yo digo este tío nos va a hacer una entrevista seguro no sé cuándo ni cómo ni por qué pero yo lo visualicé y fíjate ahora estamos aquí encantados de la vida contigo así me gusta así me gusta que estemos conectados chicos recomendarnos un recurso para ser mejores emprendedores emprendedores más productivos bueno nuestro blog lo primero porque es verdad que es un tema que nos encanta y bueno no solo hablamos de productividad sino de todo lo relacionado con tener un mayor rendimiento y con poder activar tu máximo potencial como decimos nosotros y en concreto vamos a lanzar ahora un training gratuito sobre productividad sobre cómo organizarte mejor evitar dispersarte procrastinar y ser capaz de cumplir tus objetivos trazarte un plan de acción y justo le vamos a llamar así productividad emprendedora o sea que te pasaremos el link Sebastián para que lo tengas también lo pondremos en las notas fantástico fantástico yo creo que como emprendedores lo primero que necesita necesitamos aprender es esto productividad para ser capaces de centrar en tiros rápidamente porque como bien decíais al principio cuando como no se nos ha formado para esto cuando llegamos a ese punto en el que tenemos que comenzar a echar adelante un proyecto no sabemos por dónde comenzar y el tener a dos expertos como vosotros que nos deis las claves o al menos ese mapa de ruta inicial para saber que vamos a dar los pasos más adecuados posibles para quitarnos esa procrastinación de la cual me encanta hablar y de la que me consta por ahí que tenéis un rap sí señor que podamos llegar más rápido a aquella meta o bueno igual no la meta que el camino sea nos llene más sea más enriquecedor porque estamos dando pasos que nos permiten conseguir logros de manera más frecuente no tener miedo a tomar acción porque vale que tú no sabes si ese paso esa acción que vas a dar va a salir bien o no pero se trata de ir aprendiendo teniendo feedback y pivotando pero si te quedas parado sí que no vas a tener ningún feedback y no vas a saber si vas bien entonces hay que avanzar reflexionar durante el camino para ver si hay que cambiar algo y entonces seguir avanzando al final no es más que nosotros somos expertos en gestión de proyectos entonces esto de emprender no es más que aplicar la gestión de proyectos a lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras ser ya sea un youtuber ya sea un blogger ya sea una persona que ofrece servicios lo que sea tienes que gestionar tu proyecto y para eso lo más importante es lo que dice Isa tomar acción y reflexionar cada día cada semana cada mes si la acción que estás tomando te está llevando por el camino adecuado y para eso hay herramientas que te permiten hacerlo entonces de eso va nuestro training de saber qué pasos tienes que dar en función de la fase en la que te encuentres y no cometer el error de pensar que por facturar e intercambiar tus horas por dinero ya has acabado ya todo te va genial el siguiente paso está mucho más chulo mola mucho más que es el poder delegar y poder enseñar a otras personas lo que tú sabes para tú ser más libre y poder tener más tiempo para hacer lo que tú quieras fantástico chicos me ha encantado este breve momento que hemos tenido conversando espero que haya muchas más de estas online offline con grabación sin grabación porque la verdad que me lo paso genial con vosotros aprendo muchísimo y nosotros también Sebastián seguro que sí la repetiremos muchas gracias espero que os vaya muy bien en el viaje como siempre os va y que bueno esta vez se va el solo se va solo me deja aquí currando bueno bueno ya te tocará a ti luego ya me tocará a mí yo tengo que ir a formarme Sebastián esta vez ha sido así luego le pasaré la lista de tareas y sobre todo vas a mirarle bien los gastos no vaya a ser cosa que esté ahí demasiado de fiesta y no donde tiene que estar bueno y para ti que estás viendo o escuchando este capítulo podrás encontrar los enlaces a los recursos que han comentado Isa y Juanmi a su web a sus redes sociales pero ahora te toca a ti qué pregunta tienes para Isa y Juanmi sobre productividad déjala en los comentarios para lograr ser un emprendedor de mayor de más alto rendimiento y conseguir más y mejores cosas en tu vida personal y profesional y recuerda suscribirte a mi canal de youtube en sebastiánlora.tv y en mi blog sebastiánlora.com para recibir herramientas prácticas que te permitirán ser un profesional de alto rendimiento nos vemos en el próximo episodio de factoría de habilidades hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.